Hola de YouTube, como vean el titulo de hoy, hoy vamos a jugar a la harina como pueden ver acá está la harina y vamos a hacer preguntas divertidas es que se equivoca, harinazo pero vamos a ver nombra dos vegetales de color naranja zanahoria, naranja está bien, está bien y zanahoria, calabaza también es naranja se llama la escuela de jarribo ¿como se llama la escuela de harry potter? ya te viste la pelicula ¿como se llama? harry potter se llama jaguar ¿verdad amigos? ¿verdad? ahora es que me toca harinazo no, lo siento ella perdió, es cierto no hay que ser así hay que aprender a perder venga, harinazo cabello señorita no me vas a lanzar así no, despacito pará 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 qué ocurre con el agua cuando se congela se hace hielo hace hielo se convierte en hielo dice hay que decir la verdad el agua del mar es dulce o salada tiene razón es correcto estamos bien yo quedé en qué película salen dos personajes llamados timón y pumba el rey león el rey león en qué país en francia en un parís muy fácil fácil otra pregunta qué símbolo tienen todas las farmacias en el escaparate qué símbolo tienen todas las farmacias en el escaparate de cruz de cruz un símbolo una cruz una cruz blanca sobre el fondo cruz cuántas patas tiene las arañas cuántas patas tiene las arañas 8 8 8 muy bien que ese pastelazo yo cuántos días tiene el mes de marzo cuántos días tiene el 10 de marzo no veas no veas si te toca si yo gane la araña cuenta rápido son 5 segundos 30 30 31 32 digo 30 30 31 días 31 30 días 30 días despacito no le vamos a poner nada despacito de qué color es el rubí rojo 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 el rubí es rojo una piedra presión rojo me salvaje soy el cambio tiene diferentes colores como sigue la canción tu secuenciada ni a sube el canalón vio el canalón vino a su lluvia a dormir y se la lluvia ah, está bien, está bien vino a la lluvia y se la lluvia qué color sale cuando mezclas azul y amarillo en partes iguales color y azul y amarillo verde verde eso me señalaba en la escuela bien colores primarios qué medio de transporte se mueve sobre rieles qué medio de transporte se mueve sobre rieles un tren se ha sabido pues a ver qué tontita pero no jajaja jajaja el tren, muy bien cuál es la novena letra del abecedario i i i i i i i i i qué monumento pueden ver los turistas que viajan a Egipto qué monumento pueden ver los turistas que viajan a Egipto los monumentos si sabes que es un monumento un monumento es algo que tú ves en Egipto qué hay en Egipto una pirámide qué hay en Egipto pirámides pirámides, monumentos son monumentos las pirámides muy bien adivinó esas carasqueros jajaja qué color tiene la señal de stop rojo 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 blanco perdí sí 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 pero no muy duro porque me clavaron no eso es trampa eso es trampa miren, miren, miren que colores tiene la bandera española qué colores tiene la bandera española tío rojo y amarillo te falta un color blanco no sé rojo y amarillo muy bien mirando colores cuántos lados tiene un rectángulo cuatro 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 lados acá, acá, arriba y abajo jajaja acá, acá con la caca ¿cómo se llama el reino de papá noel con la nariz roja? no, pasa diferente el reino de color rojo de la nariz roja sólo hay uno no, yo le di esto era la canción era un era el reino que tenía la nariz roja como un toque pero ¿cómo se dice? como la canción era el nombre del reino era un era un era ángelo el reino que tenía la nariz pero el nombre del reino ¿cómo se llama? no era ángelo era tienes 10 segundos uno refres tres ehm ehm rodolfo el reino ¿qué dices eso? era rodolfo el reino estaba muy fácil amigo estaba muy fácil no denle like por mi jajaja el cabello parece cruel al lado la lula mamá 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 ya te voy a ¿cómo se apellida el ratón que se lleva los dientes de los niños? ratón perez el ratón perez perez ¿cómo se llama el hijo de la vaca? ¿cómo se llama el hijo de la vaca? ¿per? termómetro ¿ver? teresa ternero ternero venga venga tía venga tía venga tía hoy le pongo todo limpia yo sufro más que mi papá 4 a 1 voy ganando ¿cómo se llama el cowboy de Toy Story? el cumboy pingüi wadiii no no al lado al lado aplausos denle like porque estoy sufriendo mucho denle un lado denle un lado el rap el reggaeton la música ¿cómo se llama? hay hip hop hay rap hay break hay hip hop ¿cómo? hay hip hop hip hop ¿qué dice hip hop? track wow track lo que canta Backbone señores 5 a 2 chicos se fue a lavar sí porque ¿qué planeta del sistema solar tiene anillos alrededor? a mí saturno saturno fácil saturno a ver tocaba el dinero otra vez no aprovechó dürfte projects helpful no hundred d no no Ah, ya. Perdón, 10. 5 por 2, 10, porque es doble, no es triple, triple, ¿no? ¿Cómo vio? ¿Cuál es el nombre de Superman? ¿Cuál es el nombre de Superman? ¿Clar? ¿Qué, qué? El nombre de Superman. Yo no conozco a Marbella. ¡Clarke! ¡Clarke! De la idea, de la idea. ¿Cuántos mililitros hay en un litro? ¿Cuántos mililitros? Mililitros. Mil mililitros. Fácil. ¿Mil mililitros? Mil mililitros. Esto es la última. ¿Cuál es la capital de Italia? América. ¡Roma! Vea que es Roma, vea. Suscríbete al canal. Roma. ¡Roma! Señores, este es épico. No se olviden de dejar su like. Espera un ratito, porque lo voy a dar. Miren. ¡Esperate, espérate! Todavía no. No, no me lo tires, por favor. No lo tires porque se rega el piso. Entonces vamos. La cara. No, da la cara. Chao, amiguitos. No se olviden de suscribirse al canal y tocar las notificaciones para que les llegue cada vez que yo suba un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos de YouTube. Chao. Chao.